Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Marífer Centeno, resulta que Yolanda Saldívar reaparece en el 2025, es probable que salga libre después de 28 o 29 años de estar en prisión. Yolanda Saldívar, que es la asesina confesa de Selena, declarada culpable. Y es que esta mujer, esta mujer terminó con la vida de Selena, un viernes 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas. Estamos hablando que era en aquel entonces su presidenta del Club de Fans y fue la manera en que logró acercarse a Selena, ya una mujer que también se hacía ferviente, devota, de algún tipo de iglesia o de religión. Lo que estamos hablando es una mujer que tenía, seguramente ya para ese entonces, algún tipo de tema emocional, que lo que hacía era que tenía que seguir a alguien y una gran tendencia, sin duda alguna, al fanatismo. Bueno, el padre, el padre Abraham Quintanilla, y en nombre, acuérdense que en aquel entonces era padre y manager, fue el que nombró a Yolanda Saldívar la presidenta del Club de Fans. Ahora, se cree que se habían perdido 60 mil dólares del Club de Fans y que ese dinero, de acuerdo a las investigaciones, todo parece indicar que se lo roba Yolanda Saldívar. Entonces, lo que hace Yolanda Saldívar en aquel 1995 es quitar a Selena en una habitación del Motel Days Inn y, ¿qué creen que pasa? Bueno, pues resulta, resulta que cuando Selena la enfrenta, esta mujer lo que hace es matarla. Ahora, siete meses después, ahí, lleve Yolanda con un disparo, revólver 38 especial, y a pesar de los intentos, el servicio de emergencia para revivirla, pues no, desafortunadamente no se pudo. Quiero que escuchemos el audio de Yolanda Saldívar cuando descubre que, bueno, cuando le habla a la policía, porque además llega Selena a la recepción del hotel y es cuando la auxilia, pero era demasiado tarde. Estamos hablando de cómo este fanatismo se puede convertir en algo enfermo. Lo vimos con John Lennon, lo hemos visto con el Papa. Hemos visto cómo estos fanáticos pasan del amor al audio, dice Víctor Serrano, ¿por qué crees que la mató? Por algún grado de psicopatía. Porque al final del día, si algo tenía, y vamos a ver en este video la escritura de Yolanda Saldívar, el lenguaje corporal de Yolanda Saldívar, pero vamos a escuchar los audios de Yolanda Saldívar cuando, bueno, cuando sucede todo esto. Y lo que están escuchando son a Martinilla y a Serafín que están jugando, porque poco ya está grande y se queda acostada, ¿no? Dona como que los ignora, la pastora alemana. Y pastores ya tiene su pelota, entonces no le importa. Pero estos cuates andan fascinados. Muchas gracias, Juan Carlos de Lira. Estamos hablando de una persona que además hay que reconocer que generalmente el psicópata se siente orgulloso de lo que está haciendo. Y vamos a encontrar también en ella que nunca hubo empatía. Ni tantita, ni tantita. Yo les pido que compartan este video, les pido que compartan este like, porque a mí me parece absolutamente preocupante que esta mujer pueda salir en un año de la cárcel y que en un documental explique ahora sí como tercera o cuarta verdad que da. Ah, por cierto, les quiero preguntar si ya les llegó la notificación tanto en Facebook como en YouTube, porque ya ven que yo estoy castigadísima en todos lados, porque parece que no soy tan correcta como a mí me gustaría ser, la verdad. Pero miren, a estas alturas, ¿qué les puedo? ¿Qué les puedo? ¿Qué les puedo? ¿Qué les puedo yo decir? Me encantaría ser diferente, me encantaría ser más correcta, pero ¿qué creen? Que no se me da. Magali Arbelo, no, yo también. Díganme ustedes si creen que Yolanda Saldívar puede salir o sigue representando, o todavía más es un peligro a la sociedad. Porque cuando vean el rostro, cuando vean el rostro actual de Yolanda Saldívar, que se los voy a poner en unos minutos, vamos a encontrar una mujer llena de enojo, pero nunca, nunca de arrepentimiento. Ah, por favor avísenme en YouTube. ¿Qué pasó? Si en YouTube les están llegando las notificaciones o solamente en Facebook. Vamos a ver juntos esto porque a mí me tiene asombrada este audio, a mí me tiene impactado lo que vamos a ver porque, pues, era, 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 mira, incluso es una búsqueda, el audio real de Yolanda Saldívar, segundos después, esta mujer, esta mujer puede salir de prisión en poco tiempo, estamos en un año, ¿no? Ahora, también es cierto que lo que está diciendo sin duda alguna Johanna Salas, que dice, hola Marifer, qué gusto saludarte, el caso de Yolanda Saldívar, a mi opinión, si sale, no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que considera Johanna Salas, que también el papá de Selena lo ha mencionado, es que corre incluso riesgo la vida de esta señora si sale de prisión. A mí lo que me parece todavía más importante es que estamos ante un peligro para la sociedad que no solamente jamás ha reconocido su culpa, sino que ha tratado de distraer la atención en un juego macabro, maquiavélico, en un juego de manipulación que preocupa y que asusta. Vamos a ver entonces este, vamos a escuchar primero el audio, el audio de aquel día de, de, del año mil novecientos noventa y cinco, y vamos a escuchar, ¿no? Y están aquí, pues, algunos de los, mira, los que les voy a poner ahorita es el coche donde, donde Yolanda Saldívar trata de huir, vamos a verlo juntos, vamos a verlo juntos, por favor, porque creo que el tema, el tema merece no solamente toda la seriedad, sino que, oye, es digno de debate que esta señora, como sociedad, yo creo que cada vez somos más conscientes de la importancia de la opinión pública, ¿están de acuerdo? Vamos a poner aquí, esta es la escena del crimen, dice que, pues, algunas escenas son muy especiales, vamos a escuchar el audio. No se le entiende lo que está diciendo del estado emocional en el que estaba, no se le entiende, no se le entiende, y ahora sí, vamos a verlo. Esta es, esta es la voz de Yolanda Saldívar, este es el audio atribuible a Yolanda Saldívar, y que también fue prueba durante el juicio, ese juicio que fue, ni siquiera fue en Corpus Christi, sino que fue en Houston debido a la naturaleza del tema, el juicio y la condena. Dice, por favor, ayúdenme, ayúdenme, dice que no se atreve, nos enseñar, dice que no se atreve, pero, pero claro que está. Y esto que ven aquí es una primera declaración que hace Yolanda Saldívar, y fíjate tú cómo, mi amiga Jessica dice que digo, fíjate tú, estas fueron las declaraciones de los testigos, que dice, mi nombre es niña de Espinosa, yo tenía 55 años de edad, vivía en aquel momento en Texas, y bueno, aquí está contando qué fue lo que ella vio, pero miren, no sé, no podré vivir en paz, dice Yolanda Saldívar, en un momento de ansiedad, pero esto es una confesión. Es mi única amiga y lo dice, esto cuando ustedes ven que de repente en un, en un, en un, en un audio, parecen esto como electrocardiograma, cuando hay gritos, estos se ven como si crecieran, aquí lo que, lo que por ejemplo en un micrófono recomiendan, es que se mantenga aquí en medio, eso me lo encontró mi, mi profesor de, de locución, jo, el profesor Jorge, te quiero que veas como, aquí tendrá que mantenerse, todos estos brinquitos, son gritos, son gritos, son gritos, son gritos, estamos hablando que, Martina, ven acá, permítanme por favor, por favor, no se me vayan a ir, pero, Martina, ven por favor, Serafín, ven acá, ven por favor, no, tengo todo el derecho a hacer un live, no, no tengo derecho ya de eso, vamos por favor, son tremendísimos, a ver, váyanse con su papá a jugar tantito, por favor, ¿dónde estás Martinilla? Perdón, no, y aparte, ¿dónde está mi otro zapato? Miren, aquí estaba yo, ya vi mi otro zapato, no, qué barbaridad, ese Serafín, ese Serafín, ese Serafín, perdón, 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 ahora sí, regresemos a trabajar, esta es una de las pruebas más importantes, porque en sí misma es una confesión, quiero que veas como de los gritos, desciende a esto, por eso les quería pasar justamente este audio, porque aquí podemos ver, como la voz, desde el tono, la velocidad, el volumen, aquí vemos gritos, 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 y aquí seguramente se va a más aguditos, a más silencio, pero todo está lleno de piquitos, y aquí tenemos una imagen de Selena Quintanilla, que además aparece dentro de la bolsa, la voz femenina que vamos a escuchar ahora, es la de María Elida Saldívar, que es la hermana de Yolanda Saldívar, y está la hermana negociando con la persona competente en aquel tiempo y en aquellos años, por eso es tan importante hablar de estos temas, porque no se nos puede olvidar lo que pasó, no puede ser que por un, y Serafín detrás de ella, sí, perdón, de verdad, perdón, perdón, yo, este, y Cerro, qué ridícula, das vergüenza, porque esa Martín atraviesa, muchas gracias, Yolanda Saldívar fue juzgada una vez por su delito cometido, y aquel fue el que contó, si es enjuiciada moralmente por parte de la prensa de espectáculos, sería una situación, no entendí por qué no pusiste ni una coma, este juicio no repercutió en su vida personal, y menos en su libertad, mira, el juicio público, genera presión mediática, y ese juicio público que genera presión mediática, en más de una ocasión se ve trasladada a la verdad legal, lo vamos a ver seguramente con el caso de Héctor Parra, el caso de Héctor Parra, que Daniela Parra ha sido la voz de su papá dentro de prisión, y ha defendido con convicción y con muchísimo amor, entonces lo que vamos a ver es que la presión mediática, es como la gente que dice, las marchas no sirven, las marchas tan sirven, que generan un ánimo y una, se le llama contagio social, entonces lo que está diciendo Life Finds the Way, es parcialmente cierto, en el sentido que no debería de intervenir, no, pero desafortunadamente sí interfieres, es muy difícil incluso que por ejemplo, en un juicio estén totalmente alejados, muchas gracias, hola, gracias José Mauro, gracias, Yolanda Saldívar es una que tenía una amiga, sí, pero sobre todo la relación entre fan y artista, que no se nos olvide, eso era lo más importante, de esta relación, la relación fan y artista, ahora, les voy a poner las imágenes, de cómo luce actualmente Yolanda Saldívar, Yolanda Saldívar, este es el video que va a salir ahora, le vale mucho la pena estudiarlo, me estoy viendo a Martinillo que está dando, bueno, no saben ustedes qué cosa tan maravillosa, este es el video, de Selena y Yolanda, que es un documental, yo no sé en qué plataforma va a salir, pero claro que creo que es importante verlo, para ver qué nos va a decir esta señora ahora, de quién nos va a hablar, porque ya no habla con ese tonito de hablós, que hablaba antes, ahora habla fuerte, está enojada, está, cómo ha jugado con la empatía, cómo, y observemos, más allá de lo que queramos sentir, no le hagamos caso a lo que queremos sentir, hagamos caso a esta parte racional de, a ver, vamos a buscar congruencia, si estás hablando de un hecho triste, pues que tu cara sea de tristeza, si estás hablando de un hecho que te genera enojo, que tu cara sea de enojo, justamente de eso se trata, Rumugo, bañate, querido Rumugo, me bañé hace ratito, pero me voy a dormir, ¿por qué crees que no me bañé? ¿Quieres venir un día a bañarte conmigo? Brincos Dieras, pero no va a pasar, saludos, muchísimas gracias Cruz Uribe, muchísimas gracias Patricia Argúmedo, muchas, muchas gracias por estar aquí, esta noche de domingo, de 4 de febrero, de 8.45 de la noche, que aparte hoy es cumpleaños de mi abuelita, este, tu mugo, ¿por qué no te vas o la apestas? ¿Creen que haga falta eliminarlo? ¿Creen que haga falta eliminarlo? La verdad es que, no, pues que hable, ¿no? Yo lo veo como impresión, al final ahí dice comentarios, entonces, por mí, por mí que siga hablando, vociferando lo que él considere pertinente, gracias Diana, gracias Norma, muchísimas gracias Janet, oiga, les quiero preguntar, ¿quién anda ahorita, de los que estamos en el live, preciosa en su casa? Por favor, díganme por favor, ¿quién anda ahorita en su casa, vestida de noche, producida, pestaña postiza, y díganme por favor, quién está, quién está en pijama, quién está en pijama, con una sudaderota, después de cenar, nada más díganme, porque a lo mejor soy la única persona, que a las 8.46 de la noche, de un domingo, de puente, está en pijama, podría ser yo, la única persona, y todo el mundo está vestido, listo para una noche de fiesta, ¿no? Amo tu suéter, muchas gracias, gracias, gracias Rocoba, mira, saludos, pijama, dice Joana Salas, sí, yo no sé quién está precioso ahorita, Rosy también en pijama, Rosalía está en pijama, Mayanín está en pijama, Pinky está en pijama, pues hay que decirle a ese señor, que nos critica a todas, que vamos juntas, que estas las mujeres nos unimos en pijama, que le vaya a decir fodonga a otra, porque no soy ninguna fodonga, estoy en pijama, estoy en mi domicilio conyugal, con mi esposo, muy amada, muy querida, con mis cinco perros, no hombre, no hombre, no hombre, ya quisiera a ese señor, ya quisiera a ese señor, fachas, es hora de descansar, pues claro que sí, él estará de traje, a mí se me hace que no, a mí se me hace que no, este, en fachas, pensando en bañarme, ves, yo me baño en las mañanas, hago ejercicio y me baño, pero sigamos hablando de Yolanda Salívar, para pues no darle gusto a estas personas, que seguramente han tenido, han tenido de frente a la inteligencia, pero pues van tan rápido, que no han logrado alcanzarla, la verdad, o mejor dicho, no se han dado cuenta con esa rapidez con la que van, saludos desde Ruango, yo con mis siete perros, yo una gata, muchas gracias Blanquistela, yo también feliz en pijama, fíjate, está, está logrando graduarse de abogada, Yolanda Salívar, tal y como lo dice mi querida Joana, esto a todo mundo nos llamó la atención, y súper preparada, sí, seguro, este, pues la que no se baña, enseña más que tú, ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees? No, miren, yo he pensado que tal vez en algún momento, decida, hacer una de esas páginas VIP, pero de pies, sí, 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 tengo muy bonitos pies, ¿no les había contado? ¿quieren ver? Miren, tarararararán, ¿listos para ver mis pies? ¿petichistas? ¿listo para ver mis pies? ¿Rug? ¿cómo se llama este pobre hombre? Que nunca me tendrá, ese, yo acostadita viéndote, a ver, por favor, yo con mis perras, ay, yo también estoy aquí con mis hijos, pero ya perdí mis, ya se acostó, gracias a Dios, yo también en pijama, ¿y qué tiene? Qué bueno, qué bueno que lo callaran, en el medio, como se dice, periódicas o en el hocico, es hora de estar, ah, bueno, sí les enseño mis pies, o no, en traje de noche, claro que sí, Nora Estrada, tú muy bien, es traje de noche, este es mi traje de noche, tarararararán, uh, ahora sí les voy a enseñar mis pies, ¿quieren ver? ¿quieren ver? me estoy bañando y escuchándote, ahí está, larararararán, uh, no sé, siento que ya le hicimos el día, el mes y el año, a ese señor, nunca ha visto, sí vengan los pies, a ver, alguien más que esté en su casa, que enseñe los pies, y aparte vean mi flexibilidad, o sea, no nada más soy de pies bonito, sino que también soy muy flexible, yo en pijama, gracias a Alex Correa, lo que yo tengo es vergüenza, ¿verdad? de que te digas, qué bárbaro, qué penosa soy, pero yo pienso que tiene que ver con que pienso diferente, ¿no? como que no me doy cuenta de por qué es tan importante salir peinada, o cómo me veo, ¿no? contigo, ahí está, yo dije, ay, otra vez, muchísimas, no, y es que de verdad, Larisa, muchas gracias por tus palabras, pero yo nunca he entendido por qué es tan importante, o sea, sé que todo comunica y así, por supuesto, pues a eso me dedico, pero yo no entiendo por qué es importante que yo salga peinada, o sea, yo, yo, no, no me explico por qué, a quién le tengo que dar gusto, ¿no? me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? a mí, ¿no? me cuesta muchísimo trabajo, a mí, eso, Yolanda va a seguir con la verdad, por supuesto que sí, y va a seguir distrayendo, esta es una entrevista que hace desde la cárcel, pero la vamos a encontrar muy contenta, muy alegre, Yolanda Saldívar, muy muy feliz, vamos a ver esto a, gracias Baltasar Roche, muchísimas gracias Jennifer García, gracias de verdad a todos por estar aquí conectados, esta noche de, de domingo, de domingo, de domingo, de domingo, avísenme si les llegó la notificación, y vamos mientras a ver a Yolanda Saldívar, que está muy orgullosa, ¿verdad? Esta entrevista la hace de la cárcel. ¿Por qué la mató entonces? Bueno, eso no lo voy a discutir ahorita, porque estoy transmitiendo en mi atrás, eso no lo voy a discutir ahorita, pero más en ningún momento arrepentida, bueno, hasta parece que le brillan los ojos, cuando dice si, discutir ahorita, porque tú, mi toy, también un tono de voz hasta regañón, ¿no piensan ustedes eso? Que está como regañando a, a, a la, a la entrevistadora. De que alguien te vaya a culpar a ti, de que te presenten las pruebas, ¿entiendes? Aquí hay una confesión, esto también es importantísimo de mencionar, porque si hay una confesión, está el puño una vez más, que es un reflejo de violencia, pero sí, sí, sí hay elementos, eso es un hecho, de que hay elementos, hay elementos. No tengo coraje a nadie, y ve nada más la mirada feroz, no hombre, claro que tiene mucho coraje, claro que sí. Pero cuando yo la extraño, yo lo hago en mi momento, no me arrepiento de la amistad que tenía yo con él, porque es una amistad bonita, era una persona bonita, era, yo no estoy hablando mal de ella, yo estoy hablando mal de la vida de ella, de las personas. Yo no estoy hablando mal de ella, yo no estoy hablando mal de la vida de ella, pero fíjate tú, la expresión es algo que le molesta, y que le da coraje, ¿no? Si tú estás hablando de algo que te da mucho gusto, busquemos nada más congruencia, olvidémonos de todo lo demás, de si nos cae bien, si nos cae mal, si nos parece que es simpática o no, no importa, solamente quiero que veamos si aquí corresponde que está hablando de algo que le genera mucho placer o lo que le genera molestia. Bueno, pues Yolanda Saldívar, Yolanda Saldívar, ¿y liberan a Yolanda? No, esto es fake, esto es fake, señores y señoras, esto es para que yo pueda poner el, el video, y aquí está, aquí está los secretos, Selena and Yolanda, y aquí está el rostro de Yolanda Saldívar, casi 30 años después, quiero que veas que es un rostro que se ve enojado, un rostro con una mirada muy fija, con una mirada absolutamente fija, pero nunca, nunca alcanzamos a verla preocupada, la vemos enojada, dime si se ve preocupada o se ve enojada, se ve enojada, sin duda alguna, se ve enojada, todas estas son las pruebas que en aquel momento se usaran, vamos a esperar a verla, a ver la serie, que yo creo que va a ser, una serie extraordinaria, pero, pues aquí está Yolanda Saldívar, con un rostro totalmente endurecido, con un rostro tenso, pero donde no podemos, de ninguna manera, hacernos, distraernos, es que esta señora está, aquí está, aquí está Yolanda Saldívar, aquí está, así luce Yolanda Saldívar en el 2024, esto, vamos a pensar que se haya hecho a finales del 2023, pero esta es la imagen que tenemos, pero ve la mirada, una mirada llena de coraje, de enojo, las características cejas de Yolanda Saldívar, y también quiero que veas cómo está en el entrecejo, estas dos arruguitas, las fosas nasales, como ella siempre las tiene, son anchas, pero más parece que están hasta dilatadas del coraje, los labios muy apretados, reflejando esta autocensura, y bueno, al final del día, lo que vemos es una persona, que ya usó tres estrategias, la primera fue la de la candidez, la de la amabilidad, para después que la estrategia cambiara, que la estrategia cambiara, por aquí está, aquí está un video del caso, Yolanda Quintanilla, y aquí está cuando ella confiesa, un supuesto secreto, Nota aquí, y como lo que hace es victimizarse, ¿no? El tono de voz, suavecito, el rostro, ¿qué es lo que quería hacer aquí? Generar empatía, generalmente el psicópata, no siente empatía, pero si la finge, si la finge, finge, finge tener esa, finge tener esa empatía, y finge tener esta capacidad, de conectar con los demás, son grandes seductores, que no, que no se los olvide, porque me hicieron a Nalil Sancho, lo promeso, creo que tenía muchísima envidia, y que deseaba la vida de Selena, yo creo que sí, yo creo que lo que acabas de decir, es importantísimo, es importantísimo, muchísimas gracias, hola, gracias George González, tienes toda la razón, Concepción Lemus, ya se cree influencer, y sacar de poquito, ¿quién? Porque dijo Naiden, sí, dijo Naiden, pero me parece que es parte de su estrategia, y es muy probable que haya ganado dinero, con este documental, porque hay un tema de derechos, que no podemos hacernos tontos, entonces, es altamente probable, que esta señora, haya ganado, haya ganado dinero, yo no digo que millones, no tengo ni idea, pero, es una realidad, que pues, tuvo que, o será que piensa, que con esto va a limpiar su imagen, eso, eso no lo sabemos, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con el tiempo, yo soy Marifar Centena, amigo Camilo Ochoa, claro que sí, amigo, pero por supuesto que sí, pero mándame mensaje, porque te tengo más que perdido en WhatsApp, siempre estás cambiando de WhatsApp, me abandonas por completo, pero aquí estoy para ti, gracias Saray Castillo, no, sigue viva, sigue viva, sigue viva, nos vemos mañana en Grafo Café, y si quieren estudiar perito en grafología, o su análisis grafológico, van a aprobar un WhatsApp al 556-579-9813, porque Abraham Quintanilla permitió que ella saque documental, y no su esposo Cris, no sabemos, no hemos visto el documental, a lo mejor también está Abraham Quintanilla, yo no lo sé, este, los quiero muchísimo, muchísimo, BRS, pues demanda, vengan a Grafo Café, por favor, muchísimas, muchísimas gracias, y si quieren su grafología, hagan el favor de mandarme un WhatsApp al 556-579-9813, los quiero mucho, hasta mañana.